Continuando con el movimiento del sector interior, con los ministros, vemos el trabajo que está ejecutando el personal, tanto de prevención, el trabajo que se realiza las unidades especializadas, investigación criminal, inteligencia, todo esto es tratado con la tecnología, con los drones, y vemos aquí los resultados. Continuamos con la política institucional de trabajar y sostener todos los planes que hemos formulado para el presente año, y sobre todo el plan Fortaleza 2020. Tengan ustedes presente que esto va a ser un trabajo continuo y sostenido. Y los resultados ustedes los podrán apreciar durante los días siguientes. Señores periodistas, buenos días. Gracias, personal policial, presente de la región policial Callao. Es para mí, en verdad, bastante gratificante estar el día de hoy en esta sede emblemática de la Policía Nacional para poder ratificar el compromiso del sector del comando institucional de seguir apoyando de manera contundente las operaciones que se vienen realizando contra la delincuencia común y el crimen organizado. La explicación que ha dado en un momento inicial el general Olivera sobre los resultados alcanzados en las últimas 48 horas evidencia un reimpulso y una iniciativa operativa diferente que busca dar una mayor tranquilidad a la población a través de acciones efectivas, selectivas contra el sicariato, el robo agravado, la usurpación de terrenos, la tenencia ilegal de armas de fuego. Vemos que son 16 armas de fuego las que han sido, en el rango de estas 48 horas, incautadas a diferentes presuntos delincuentes. Hemos venido hablando no solo con la región policial callado, sino con las diferentes unidades emblemáticas de la Policía Nacional con el fin de retomar la iniciativa operativa como uno de los ejes estratégicos del sector interior y del comando institucional para poder garantizar la seguridad de toda la población del país. Vamos a seguir viendo en los próximos días, estoy seguro de ello, este tipo de operaciones. Recientemente, en esta semana que ha pasado, hemos visto intervenciones de la Dirección de Investigación Criminal en Cañete con captura de más de 15 delincuentes con 6 a 8 armas de fuego incautadas en una sola operación. Hemos visto el día de ayer también intervención policial en el sector de Zapallá, Puente Piedra, también contra usurpadores de terreno, donde también se ha capturado un número significativo de personas con armas de fuego. Hubo una intervención de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos, donde interviniendo en una evolución flagrante de un delito, ha habido un enfrentamiento entre el personal policial y delincuentes y ha resultado como consecuencia de ello un delincuente muerto con alto riesgo para el personal policial en el transcurso de la intervención. Queremos nosotros anunciar a toda la opinión pública que la Policía Nacional y el sector interior está comprometido en dar un nuevo impulso en combatir la delincuencia, el crimen organizado y todas las modalidades delictivas que vienen asolando a la población. Queremos darle un nuevo matiz de iniciativa proactiva al Escuadrón Verde, a Terna, a la División de Emergencias, con unidades emblemáticas contra el robo menor. Esperemos que los resultados que se vienen dando en estas últimas dos semanas tengan un sostenimiento adecuado para poder incrementar los niveles de seguridad y reducir la incidencia delictiva en el país. Esa es una de las prioridades que tendremos en lo que va adelante. Hemos dado junto al comando institucional instrucciones claras a los comandos en el ámbito nacional. Tenemos 90 o un poco menos de 100 días para poder hacer un remate operativo del accionar policial contra la delincuencia. Y en ese emprendimiento tendremos una férrea decisión de monitoreo y seguimiento de sus operaciones. Como es en este caso, iremos supervisando con el comando institucional la ejecución de este tipo de intervenciones relevantes y obviamente reconociendo el esfuerzo operativo del personal que ha participado en ello. Gracias. 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 Bueno. Esto de las playas es un poco una preocupación que tenemos en este momento que vamos a tener una preocupación con relación con la proximidad con la proximidad del verano. La Policía Nacional, en coordinación con los gobiernos locales, viene efectuando acciones de fiscalización de cumplimiento de las medidas biosanitarias para estar en cuidado. Gracias. En este marco se han dado instrucciones, efectivamente, para que se autorice el deporte individual. Para aquellos que desean hacer frotes o pushing, para aquellos que pasean en bicicleta, para aquellos que van a hacer surciones. Que están completamente autorizados los ingresos a la playa. Es lo que no se puede permitir porque vulnera, viola el principio básico de distanciamiento social. Es la aglomeración de personas que se congregan en la playa, en familia, en grupo de amigos y obviamente, conforme todos lo conocemos, eso no está permitido porque es un foco potencial de contagio del coronavirus. En ese sentido, estamos tratando de afinar aún más los criterios de intervención en el litoral costero, de tal manera que se adopte un procedimiento homogéneo, estandarizado, en relación a las personas que van a la playa. Como digo, está muy claro que los deportes individuales están permitidos, pero no la congregación de personas que se acercan al litoral costero para tratar de veranear en grupo, ya sea de amigos o como parte de la familia. Eso no está permitido. Señor ministro, el Instituto Reyes de DRP. Quiero comentarles sobre la situación del caso de la policía de la Sánchez, que se ha asesinado en la semana, en la policía de San Isidro. ¿Cuál es el estado de las investigaciones que tenemos entendido en el nivel de la Secretaría de la Policía? También está asesinando que el primer día no se hizo la función oficial sobre el estado de las investigaciones. Entonces, queríamos saber ya, ha habido pasado un par de días, que se sabe cómo va a ser el doctor de la Policía de la Comunicación. Eso por un lado, y por otro lado va a poder la situación legal del señor de Río Correa. Entonces, él disparó al oficial, que ya presentaba ya una denuncia, cuál es la correa que está haciendo con el Ministerio Público, para ver qué medidas tomar contra él. Por ahí, me parece que se ve bueno, no es una experiencia. A ver, quisiéramos pedir un poco la comprensión de todos los medios de prensa. El día de ayer ya salió, el jefe de la región policía Lima, e hizo conocer que de acuerdo a la información preliminar que hemos recibido, esto se habría producido como consecuencia de un incidente, cuando un presunto delincuente, en este caso, el señor de Río, ataca al custodio cuando iba a ser ingresado al calabozo y al despojar de su arma, dispara contra él. Es auxiliado del custodio a una clínica cercana y poco después también. Esa es la información preliminar y de conocimiento público. Las investigaciones en el ámbito administrativo, en el ámbito del Departamento de Investigación Criminal, con apoyo de la División de Investigación de Homicidios, y en coordinación con el Ministerio Público, están en punto. Es por ello que no podemos adelantar opinión. Y esa es la posición que se va a mantener hasta el fin de las investigaciones. Yo les pediría que se respete esta coordinación, puesto que la conclusión de la investigación en el ámbito administrativo y penal es la que va a permitir tomar un posicionamiento. Gracias. 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 Estoy hablando de la misma pregunta y tengo que insistir en la misma respuesta. No vamos a adelantar opinión sobre el procedimiento que se contempló internamente en el momento del incidente. La forma y circunstancias de ese hecho van a ser determinadas fehacientemente por la investigación interna, es decir, en el ámbito administrativo y en el ámbito penal, por la que realiza la unidad especializada en coordinación con el Ministerio Público. Muchas gracias. Bueno, esas han sido las palabras en esta conferencia de prensa por parte del Ministro del Interior, César Gentil Vargas. Estamos verificando en estos momentos las felicitaciones que va a brindar en este caso el Ministro a los agentes que han logrado la captura de estos 25 detenidos. Entonces, en estos momentos, vamos a ver las palabras, también escuchar lo que nos va a indicar el Ministro sobre la captura que se realizó en las últimas 48 horas lográndose desarticular seis bandas criminales. Escuchamos entonces. Señores, en representación seguro de un grupo mucho más amplio que tuvo participación en las operaciones recientes de esta región, me complaco en hacer el reconocimiento del sector y hago mío también el reconocimiento del comando institucional que no hace sino ser un ejemplo y ser una guía para el resto de sus compañeros que vienen actuando de una manera similar y que ponen muchas veces en riesgo sus vidas para dar cumplimiento a su función de garantizar la seguridad de nuestra población. Vaya con ustedes mi reconocimiento, mi felicitación, así como trasladándoselas a todos los equipos operativos, no solo de esta región, sino de la Dirección de Investigación Criminal con sus unidades especializadas de robo, secuestro, investigación de crimen organizado contra la criminalidad organizada, prevención de robo de vehículos, la región policial Lima con los trabajos que viene haciendo terna, la división de emergencia, es decir, la presencia de ustedes. Mi felicitación a todo el personal policial que hoy por hoy viene dando lo mejor de sí para poder garantizar la seguridad de nuestra población. Muchas gracias señores y sigamos trabajando de esta forma. Son las palabras del ministro del Interior, César Augusto Gentil, quien ha manifestado las felicitaciones a personal policial de la región Callao. En este caso nos encontramos ya en la dependencia policial Alipio Ponte. ¡Policía! 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 En arena que realiza la Policía Nacional de... En estos momentos se pasa a retirar entonces... Se pasa a retirar el ministro del Interior, César Augusto Gentil, quien vemos se pasa a retirar... Vamos a... A ver la presentación en estos momentos de las 25 personas que han sido detenidas. Vemos en imágenes todo lo decomisado en este caso por las diferentes bandas presuntas criminales. En este caso aquí vemos de la mafia del Vaquíjano, malditos del Girón Cusco, malditos demás, los nuevos gatitos de Angamos, rápidos del Callao y despiadados del Callao. Vemos que se han logrado decomisar armas de fuego, proyectiles, radios... Además de algunas caserinas también... Hola, todavía estamos grabando... Vamos entonces nosotros a continuar desde este punto. Además vemos en imágenes que se ha logrado la intervención también de vehículos motorizados. Vean ustedes, estos vehículos han sido recuperados por parte de la región policial Callao. Vehículos aparentemente robados que finalmente han sido decomisados y se encuentran ya en manos de la Policía Nacional. Aquí también tenemos algunos vehículos. Vemos, por ejemplo, estos son tres vehículos que se han logrado decomisar por parte de la región policial Callao. Para los que recién se conectan a nuestra transmisión, nos encontramos en la región policial Callao, en Alipio Ponce. Vemos entonces... En la otra mesa, sobre la otra, presenta banda criminal, los malditos del boterín, arma de fuego. Escuchemos entonces al coronel Contreras. En la región policial Callao, dentro del plan Fortaleza 2020, van a presentar a las siete bandas desarticuladas durante las últimas 48 horas. En estos momentos van a realizar la presentación de las seis bandas criminales que se han logrado capturar por parte de la región policial Callao. Repetimos, nos encontramos en la dependencia de Alipio Ponce, perteneciente a la jurisdicción del Callao. Vemos entonces en estos momentos que van a ingresar estos presuntos delincuentes. No, no, no. Por ejemplo, no, no. ¿Se acuerda por el medio, por favor? ¿Pero que pasemos acá, por favor? Por el medio. ¿Puda por el medio? Por el medio, no, no. ¿Por el medio? En estos momentos van a ingresar los presuntos delincuentes En estos momentos vemos el ingreso entonces de banda Los Neados Guatitos de Angamos Vemos que están ingresando ya los detenidos Banda, los Neados Guatitos de Angamos Para hacer el ingreso entonces los participantes de los nuevos gatitos de Callao Esta presunta banda criminal Se les encontró tres armas de fuego, un automóvil, cocaína y marihuana Pueden mencionar que el líder Bazán Cabada, Aldi, Aldi el Esmiro Es un prontuareado sicario Registra RQ vigente desde el 11 de septiembre de 2020 Por homicidio calificado En agravio del civil Tóxico Bomba Rosa El 18 de agosto de 2020 En el distrito de Ventanilla Vemos entonces el ingreso de los presuntos delincuentes Delincuentes Banda, lo rápido de Callao Captura de 5 de sus integrantes Cuando planificaban asaltar la agencia bancaria, mi banco Se les encontró un automóvil Una moto lineal Dos armas de fuego Dos celulares Por diario de cocaína Por diario de cocaína Y marihuana Sus integrantes Sáenz Roberto Rubiños Mamboa Tierra y Amparca Saratar Antony Peña Luis Ángel Allende Registran antecedentes policiales Y penales Y requisitorios Vigentes Sí, entonces haciendo ingreso Los integrantes De la mafia del vaquijano Se les encontró Una pistola automática Con su cacerina 22 municiones sin percutar Marihuana Y cualidad de cocaína Registran antecedentes judiciales Y penales Entonces continúan con El ingreso de estos presuntos delincuentes La banda, los requetados de más Se intervino A todos los integrantes Dentro de ellos Un menor de edad Quienes Habían asaltado Las tiendas Más de la ventanilla Se les incautó Una pistola Semi-automática Marca Browning Abastecida Con ocho municiones Sin percutar Tristan Meyer Asensio Registran antecedentes penales Por delito Por delito Por delito Por delito El tráfico ilícito El tráfico ilícito de drogas Y Carlos Anthony Ceballos Presenta Requisitor Vigente Banda Los malditos de batería Se intervino A todos sus integrantes Cuando se daban a la fuga Después de un operativo policial Produciendo Un intercambio de disparos Contra los efectivos policiales Intervenido Juan Carlos Solari González Registra Antecedentes Robo agravado Lesiones Asalto y robo Y Víctor Humberto Molina Benavente Se les incautó Dos armas de fuego Y abundante munición Ambos registran antecedentes judiciales y penales Hemos visto el ingreso de La banda Los malditos De Boterín En total Son seis bandas criminales Que se han logrado capturar Además de Además de Armamento Vamos a escuchar entonces Las palabras del general Olivero Bueno este Se tenía información de una banda Que pensaba asaltar Acá en un banco Acá en el Callao A través de un trabajo De inteligencia Que ha realizado Tanto el personal De La de Pinkri De Bellavista A cargo del comandante Cayo Y del coronel Cuadros Y gente de inteligencia Justo antes del momento Cuando ya iban a perpetuar el asalto Es que se les interviene Se incautó a tres sujetos Y se incauta dos armas de fuego Las motos que ustedes pueden observar Que están ahí al costado Que iban a ser utilizados Para la fuga Ok Hay el tema del robo De una tienda más Que también fue grabado Por cámaras de seguridad Podría darnos detalles por favor Exactamente Acá el personal de la de Pinkri De Ventanilla Ha realizado un trabajo Muy exitoso A través de una llamada Confidencial De un vecino De la Ventanilla Se aproximan al lugar El robo El robo ya se estaba dando Ya Y es en esos momentos En que el personal de la de Pinkri Hay un intercambio de disparos Logrando la captura de dos sujetos Y la incalculación de dos pistolas En cuanto a la microcomercialización de drogas en Callao Esa banda que se ha capturado Los Rappi Y otras bandas también Se volcaban al mismo Gracias por el límite Y en lo que va de la pandemia ¿Cuántas bandas se han capturado? Bueno En lo que va es en el Callao Precisamente en el Callao Que tengo a cargo A ver si habla Hasta el momento Nos hemos tenido más de 300 bandas capturadas Hasta el momento Más de 300 bandas 300 ¿Desde cuándo? Desde enero De este año ¿No? No obstante la pandemia ¿Se dedica a tráfico de drogas? Se dedica a... Ha habido incalcaciones fuertes Más de 5 kilos En una intervención difícil de Mapunta Ha intervenido bastante Lo que es mitocomestorización de drogas Porque acá el problema en el Callao Es el problema por los cupos Y el problema del tráfico ilícito de drogas ¿Cuántos delitos? Acá mayormente el sicario En el caso del tráfico del terreno Que se ha articulado en 300 bandas En 20 millas ¿En qué circunstancias Fueron los grupos de drogas? Esta banda Está... Han sido capturados 10 sujetos Los mismos que tienen antecedentes Por sicariato Por extorsión Y hay uno que está por homicidio En el momento de la intervención Estos han estado... Este... Juntando Para comenzar a cobrar cupos A las personas Es así que El personal policial De la... Tanto de la de Pintri Inteligencia Y el personal de la Comisaría de Ventanilla En una rada de intervención Logra intervenir a estos sujetos Sabiendo que se producí un intercambio de estado A ver... En las últimas 48 horas Lo que se ve es un discurso que resaltó el ministro En las últimas 16 armas O sea... ¿Qué tan... Digamos... Parece ser tan fácil conseguir un arma en el callao? ¿Qué medidas se están tomando al respecto para impedir el caso de las armas de todo? Bueno... Estas armas mayormente vienen por la frontera Son armas que los delincuentes... Este... Bueno... Este... Compran en los mercados negros Pero... Ustedes son testigos Todas las semanas... Eh... Estamos trabajando acá en el callao Estamos tratando gran cantidad de armas ¿En qué frontera? ¿Por qué frontera ingresan las fronteras? Eh... Puede ser por la frontera sur o por la frontera norte, ¿no? La estrategia que viene realizando la Policía Nacional Eh... Para la captura de estas presuntas bandas criminales Eh... ¿Ha sido la estrategia del Plan Cerco también? Eh... Bueno... Se utiliza dentro del Plan Fortaleza Está incluido también, ¿no? El Plan Fortaleza Que es la utilización de vehículos policiales ¿General? Vehículos, este... Policiales y... Las motos... Vehículos... Las patrillas General... Con respecto al tráfico de terrenos Esta banda... Y... Andamos... ¿Cómo se da? ¿En qué zona se dan los vehículos de tráfico de terrenos Que se hacen en el callao? Bueno... Eh... Mayormente en la zona de Ventanilla Tenemos los lugares... La modalidad de... Se apoderan de ciertos... Ciertas dimensiones O ciertos... Metros cuadrados de ciertos terrenos Se apoderan en forma ilegal Muchas veces falsifican documentos Y se lo comienzan a vender a la gente Y para que puedan posicionar Ellos tienen que pagar tus cupos O pagar tus mensualidades, como se dice ¿De cuánto se da? De acuerdo, pues, al metraje que tengan, ¿no? ¿En pandemia se ha incrementado? ¿Perdón? ¿En pandemia se ha incrementado? No, está bajando Ahorita en el callao se está bajando Gracias, gracias ¿No se completa el cargo? Soy el general de la Policía Nacional Juan Olivera García Este es el presidente del callao Muchas gracias General, una pregunta más ¿Cómo se está realizando los operativos para intervenir? En este caso, a las fiestas COVID Que se vienen realizando en la región callao Bueno, estamos trabajando en base a la inteligencia proactiva Se está manejando bastante inteligencia Y también estamos recibiendo las denuncias de los vecinos Para los cuales intervenimos Tomando todas las medidas de seguridad ¿El trabajo lo hacen en conjunto con el ejército del Perú? Bueno, en algunos casos sí La marina En algunos casos sí Pero mayormente en estos trabajos Se presentan de un momento a otro Y se planifica con todas las unidades Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Se transmitió para ustedes Samuel Santos Para Prensa Chalaca TV Gracias